Invitamos seguidamente en esta compartir experiencias con respecto al arte y la cultura como factores que promueven la calidad de la educación a el Instituto Pedagógico Geobon Lenguerque. Nuestra ponencia se llama Lo útil es bello, por lo tanto es arte y cultura. La educación artística en el currículo escolar del Instituto Geobon Lenguerque cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas relacionadas con el uso de códigos simbólicos humanos como son lenguaje, gestualidad, pintura, notación musical y con el cultivo de capacidades para emplear la metáfora, la ironía y otras formas de leer y escribir propios de los diversos lenguajes de las artes. La educación formal puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción artística. Su formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital en su transcurrir humanizante a través de formas creativas, estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de apropiarse de lo real medianamente mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza en cuanto a armonizadora del ser y del conocer a través del saber y de sus posibles manifestaciones.